Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernua. Bienvenidos, como digo, a esta jornada que vamos a reflexionar durante dos días sobre los retos que nos plantea la transparencia y el buen gobierno. Es una jornada que se ha organizado de la mano del Consejo de Transparencia de Navarra, del Instituto Humanitas de la Universidad Pública de Navarra y de la Dirección General de Presidencia, Gobierno Abierto y ahora ya Relaciones con el Parlamento. Bueno, vamos a intentar ir cumpliendo el horario. Desde las personas que están inscritas y nos siguen de manera virtual podrán participar también a través del chat, formulando las preguntas cuando se vayan desarrollando las distintas ponencias e intervenciones. Bien, vamos a intentar, como digo, ir cumpliendo el horario. Vamos a intentar ser estrictos en la medida de lo posible. Así que yo ya cierro y para la apertura están, como he dicho, Juan Luis Beltrán, presidente del Consejo de Transparencia, Begoña Pérez Eransus, la vicerrectora de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación de la Universidad Pública y Joseba Siaen Alvisu, el director general de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento. Bueno, nuevamente, bienvenidos. Bueno, buenos días a todos. Una de las funciones que la Ley Foral de Transparencia de Navarra encomienda desarrollar al Consejo de Transparencia es promover actividades de formación y sensibilización en materia de transparencia. ¿Y por qué este concreto encargo o esta concreta función al Consejo de Transparencia? Porque el legislador es consciente y era consciente cuando aprobó esta ley de que en la Administración Pública la tradición es la opacidad. El Estatuto de los Funcionarios impone al empleado público discreción, sigilo, confidencialidad respecto de todos los asuntos que conoce en el ejercicio de su cargo. La Administración históricamente se ha caracterizado por ser un mundo muy opaco, un mundo de secretismo y de poca proyección sobre la ciudadanía a la que se supone que sirve la Administración. Entonces, cambiar esta cultura de opacidad dando un giro de 180 grados para que se vuelva la Administración transparente en medio opaca requiere no basta con una ley de transparencia que se publique, sino requiere una labor larga, extensa, de sensibilización, de formación, sobre todo de formación de los responsables y empleados públicos en materia de transparencia. Cambiarles el chip. No ocultes la información que tienes, sino ofrecerla por iniciativa propia pública a la que el ciudadano se aproveche de ella. Entonces, como os decía al principio, la Ley Foral de Transparencia encomienda al Consejo de Transparencia y, en general, todas las leyes de transparencia, también a los respectivos consejos de transparencia, que hagan esa función de formación y sensibilización. Para mí, como presidente del Consejo, quizás esta es la función más importante que tiene el Consejo de Transparencia. Una función más importante que la de resolver reclamaciones, que es lo que más nos ocupa. Pero creo que es mucho más importante concienciar al empleado público y ser transparente que resolver reclamaciones. Entonces, desde que se creó el Consejo de Transparencia, nos ha preocupado esta función. Y antes de la pandemia, pues, realizamos varios cursos presenciales de formación para empleados públicos. Con la pandemia, que nos podían haber reuniones ya presenciales, elaboramos un libro de comentarios sobre la legislación de transparencia, que muy gentilmente después nos editó Presidencia. Y superada la pandemia, o supuestamente superada la pandemia, y volvemos otra vez a las actividades presenciales. Y la actividad presencial de formación y sensibilización en materia de transparencia que el Consejo ha impulsado para este año, y como inauguración de esas actividades presenciales, es precisamente estas jornadas. Esta es la razón de ser de estas jornadas. Formar, sensibilizar a la ciudadanía, a los responsables, a los empleados públicos, en materia de transparencia. Y esto es lo que nos reúne aquí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Luis. Bueno, en primer lugar, buenos días a todas y todos. Yo también me uno al agradecimiento a los organizadores de estas jornadas, tanto a la Universidad Pública de Navarra, al Consejo Navarro de Transparencia, y también a mi equipo del Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la Ciudadanía, en especial a Aichiar, que se le ha puesto mucho cariño en que hoy podamos celebrar este día y la jornada de mañana. Agradecer también a quien estáis aquí hoy presentes, a quien vais a ser ponentes y a quien nos siguen online. Y decir también que para mí es un placer volver a mi casa, a la Universidad Pública de Navarra, a un sitio donde he estado tantos años y con tanto cariño siempre nos tratáis. Bueno, yo creo que desde el tiempo que me dedico a lo que es Gobierno Abierto, transparencia, participación, rendición de cuentas, datos abiertos, yo creo que podemos decir o puedo decir que esta es la jornada más potente que hacemos o que se hace en Navarra en relación con el Gobierno Abierto, con los retos a futuro que tenemos en materia de transparencia. Y creo que hay un hecho dentro del propio programa que acredita esta importancia. Y es una declaración de intenciones cuando vemos a quién va dirigida esta jornada. Esta jornada pone, según el propio programa, que va dirigido a personal técnico político de las entidades locales, a responsables de información y de transparencia del Gobierno de Navarra, a estudiantes y creo que la parte más importante y es donde está la declaración de intenciones, a la ciudadanía. Es decir, la transparencia y esta jornada va orientado a todos y todas, porque al final a todos y a todas nos afecta. Desde el punto de vista de las instituciones es una obligación el ser transparente, pero creo que también es una oportunidad. Y como tal lo tenemos que ver y como tal lo tenemos que sentir. Yo creo que si las cosas nos las transmiten en positivo, desde el punto de vista de las oportunidades que nos va a abrir la transparencia, la gente creo que estará más convencida que si lo vemos desde el punto de vista únicamente de la obligación, que la gente podrá estar vencida, pero igual poco convencida. Y no se trata de esto. Y luego, desde el punto de vista de la ciudadanía, es un derecho que tenemos todas y todos a que haya publicidad activa, a que podamos pedir información a las entidades y a las administraciones públicas. Por eso creo que la propia configuración de las jornadas y el llamamiento a toda la ciudadanía es un llamamiento muy oportuno y una declaración de intenciones. Decía Juan Luis que venimos de una administración que estaba muy acostumbrada a la opacidad y hablaba del secreto, de la confidencialidad, del sigilo. Y yo pondría otro síntoma, que es el silencio administrativo. Estamos muy acostumbrados a que en nuestras normas de funcionamiento se regulase como un aspecto casi nuclear el silencio administrativo y que muchas veces el silencio fuese la respuesta a las inquietudes de la ciudadanía. Eso al final, esa opacidad, entiendo que ha ido generando, entre otras cosas, una falta de confianza, una desconexión de la ciudadanía con las administraciones. Y, de hecho, les citaré que recientemente hemos hecho tres encuestas, una encuesta anual sobre la satisfacción de los ciudadanos y ciudadanas navarras con las administraciones públicas. Empezamos en 2021, seguimos en 2022 y hemos hecho también la de este año 2023, encuestas que son públicas y que son, por cierto, un elemento de participación de la ciudadanía también en las instituciones públicas. Bueno, pues les resumiré un poquito a efectos de que entiendan cuál es esta desconexión de la ciudadanía con nuestras instituciones, cómo está faltando esa confianza, dos frases cortitas que me parecen interesantes. La primera es que quien obtenía mejores datos de confianza, porque se hacía una encuesta sobre administraciones locales, la administración de la comunidad fuera del Navarra, la del Estado, partidos políticos, sindicatos, medios de comunicación, bueno, quien mejor valorado estaba por la ciudadanía en relación de confianza eran las administraciones más cercanas, pero la buena valoración en ningún caso superaba el 50%. Y el segundo dato que quizás, o la segunda conclusión que quizás es más preocupante, es que dice textualmente, les leo, el problema que conlleva esta profunda desconfianza es que acabe por deslegitimar el propio sistema y habilite pensamientos de ruptura sobre él. No podemos obviar que el llamado Estado de bienestar se fundamenta en procesos de legitimación compartidos a partir de una distribución adecuada de los bienes sociales. Su cuestionamiento pone en solfa un modelo de pacto social expreso y de relaciones sociales basadas en la correspondencia y la cohesión social. Pues eso, yo creo que no estamos jugando mucho y que la transparencia puede hacer, o con la transparencia podemos hacer, que esa confianza, esa reconexión se vaya acercando y lo vayamos, vayamos consiguiendo eliminar esa brecha y, en definitiva, eliminar estos riesgos que ponen en juego nuestro propio sistema. Y, por último, citaré una frase que siempre me ha parecido muy elocuente, que es de los años 30 del siglo pasado, que decía el juez Luis Vandreis, en Estados Unidos, en América, que decía que la luz del sol es el mejor desinfectante. Aquí en España sé que hay quien la ha traducido, la ha hecho nuestra, diciendo que la lejía es el mejor elemento para limpiar la suciedad de las instituciones o algo parecido. En consecuencia, yo creo que tenemos herramientas, ver esas oportunidades, ver la transparencia como una oportunidad para volver a conectarnos, para eliminar esos problemas de desconfianza y, al final, bueno, pues nos exige que tengamos administraciones que informen, que transparenticen, que abran datos, que trabajen con la ciudadanía, es importante la participación, y no solo por o para la ciudadanía y que rendamos cuentas. Por mi parte, nada más, espero que disfrutéis de las jornadas, agradeceros una vez más la presencia y ya os dejo con la vicerrectora, con Begoña. Gracias. Muy bien, buenos días, Egunon. Pues es un placer estar aquí representando al equipo de dirección de la Universidad Pública de Navarra. Yo suelo decir que estos espacios de inauguración, que preceden a lo que realmente es importante, que es el conocimiento que vais a abordar después, con las distintas ponencias, tienen que ver un poco con simbolizar los procesos de coordinación que se producen en las instituciones. En este caso, las tres personas que estamos aquí representamos a tres instituciones que cristalizan su colaboración en la jornada de hoy, pero que espero, y así lo manifiesto, sigan colaborando en el futuro en distintos formatos, formatos formativos, divulgadores, de investigación, etc. En ese sentido, igual que mis compañeros, agradezco, por supuesto, al Consejo de Transparencia de Navarra y a toda la acción que realizan, formativa, divulgadora, pero también lo que tiene que ver con la propia gestión de la transparencia de Navarra. Y, por supuesto, también al director general de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento. A ambas instituciones pongo sobre la mesa las herramientas con las que contamos en la universidad, la herramienta investigadora. El Instituto y Comunitas está formado por distintos grupos de investigación, con especialistas en sociología, en derecho, en historia, en educación, en intervención social, y esa cualificación y esa experiencia investigadora puede ser útil para el estudio y para la formación vinculada con transparencia y con buen gobierno. Yo creo que el acierto de incluir en el título de las jornadas esa simbiosis que debe producirse para que haya una buena gobernanza, participación ciudadana en la toma de decisiones, una buena democracia, al fin y al cabo, pues sin duda el primer paso tiene que ser la transparencia y el acceso a la información. Además de la investigación, las universidades nos dedicamos a la formación de profesionales y en ese sentido aquí represento un papel casi más de tomar nota de lo que los expertos y expertas vais a ir contando a lo largo del día. Nuestra misión es formar a estudiantes de derecho, de medicina, de ingeniería, de trabajo social y de todos los títulos que albergamos aquí y ojalá podamos ir incorporando en nuestros planes de estudio contenidos vinculados con la necesidad de poner a disposición la información en cada una de estas profesiones y la necesidad también de incorporar la participación ciudadana y la participación de usuarios, usuarias, clientes en cada una de las disciplinas, también en el cuestionamiento, en el análisis de la propia profesión, procesos que vemos que quizás ya han empezado a producirse en medicina o en derecho, en trabajo social, que quizás también puedan extenderse a trabajos como la ingeniería u otras disciplinas. Por eso aquí tomamos nota como universidad y venimos a aprender y ver cómo podemos ir incorporando eso en nuestro día a día de la docencia. Tenemos una tercera faceta que es la propia gestión universitaria. La universidad también como institución pública pues obviamente estamos en esta senda de conseguir ser transparentes y conseguir también ser de alguna forma participativos en nuestra propia gobernanza. Somos una comunidad de 10.000 personas aquí en el campus a Rosadía y en torno a 8.000, 9.000 son estudiantes, pero estamos unos mil profesores y profesoras y también mil personas de administración y servicios. Somos una pequeña localidad que tenemos nuestros propios procesos de gobernanza complejos y que valoramos y diagnosticamos que deben ser más abiertos y para ello también todo lo que tenga que ver con poner a disposición de esta comunidad universitaria nuestra información, no solamente de cuentas, sino también de nuestros procesos de toma de decisiones, de lo que tienen que ver con los planes de estudios, lo que tienen que ver con los procesos de investigación. Ahora nuestra nueva ley universitaria, la LOSU, nos dice que las universidades públicas tenemos que esforzarnos en llevar la ciencia a la ciudadanía y traer la opinión de la ciudadanía a la elaboración de ciencia. Y ahí también, pues de nuevo, nos toca aprender y romper algunas barreras. Las universidades nos hemos acostumbrado a estar un poco en una especie de castillo de marfil y nos toca traer lo que la ciudadanía sabe de ciencia. La jornada de hoy yo creo que es buen ejemplo. El conocimiento en gobernanza y en transparencia no está solo en la universidad, está muy compartido en todos los ámbitos de instituciones locales, autonómicas, estatales, en entidades sociales, en entidades sociales y por tanto lo vais a construir a lo largo de esta jornada. Bueno, no digo nada más. Desearos que sea fructífera y de nuevo, pues poner a disposición la universidad para lo que necesitéis. Muchas gracias.